Centro Comercial Plaza de las Américas, estamos en una placita que se llama Plaza de las Mariposas Plaza de las Mariposas Así señor, y el local es el 1075, los esperamos para que puedan aprovechar el 30 y el 40% de descuento por esta temporada de San Valentín Y además porque estamos inaugurando esta nueva tienda en el Centro Comercial Plaza de las Américas Me despido con toda la gente de Sketchers, pueden venir todo este fin de semana Pueden venir cuando quieran y además lo pueden encontrar también en Spring Step y en People Place También van a encontrar esta marca totalmente autorizada Yo soy Luchi, me despido, chao Vale Luchi, muchas gracias, que sigas ahí haciendo deporte con la gente de Sketchers Pasándola chévere, pasándola bacano y nosotros también estamos listos Si hay unos que están haciendo cardio, nosotros lo hacemos bailando y pasándola bueno, no Y viene por ahí Dieguito, soltate, 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 Dieguito, soltate Salucita ¿Y quién dijo que esto solo sonaba en diciembre? ¡Flo P. C. 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 Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo por tu amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo por tu amor, solo por tu amor con esta canción solo puedo mostrarla para cantar con esta canción ¡Un, dos, tres! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Suben el volumen de Tropicana! ¡Cristian Gómez y Diego Girando! ¡Suben el volumen de Tropicana! Con tu hermito de champán Contigo quiero brindar Para ver que así me da Un poquito de felicidad ¡Qué canción tan bacana! ¡Como Tropicana! ¡Tropicana! ¡Tropicana! ¡Cristian Gómez y Diego Girando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Tienes tus penales en su ciento Por el pimiento amor que llevo dentro ¡Ay! ¡Cristian Gómez y Diego Girando desde lejos! Para ver que así me da Para ver que así me da Un poquito de felicidad ¡Solo un poquito! ¡Un poquito de felicidad! ¡Cristian Gómez y Diego Girando! ¡Cristian Gómez y Diego Girando! ¡Suben el volumen de Tropicana! Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio No necesito nada estoy sufriendo Por el inmenso amor que llevo dentro ¡Ay! Ficé mi corazón pensado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar ¡Ay! Ficé mi corazón pensado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un dormito de champán Tus hijos quiero visitar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un poquito de felicidad Y es que estamos precisos en febrero De Valentín de enamorar Si yo prometí algo Que es no tirarle al amor Es más ¿Quién quita que uno en el mismo febrero Termine enamorado? ¿Sí o qué? ¡La fe intacta, muchachos! ¡La fe intacta! ¡Ja, ja, 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 ja! La paso pensando, queriéndote, queriéndote. Yo vivo queriéndote, pensándote, pensándote. La paso pensando, queriéndote, discidiéndote. Yo vivo queriéndote. Hace una semana que te ajuste, yo no puedo dormir tranquilo. Tengo siempre en ti de mi mente. Me rendigo de aquí inquisitivo. Hace una semana que te ajuste, yo no puedo dormir tranquilo. Tengo siempre en ti de mi mente. Y yo, pensando por dónde andarás Y yo, sufriendo con quién estarás Y yo, pensando por dónde andarás Y yo, sufriendo con quién estarás Y salto a ti, amiga, fuerte, a favor ¡Oh, mi hija! Salto a ti, salto a ti La paso pensando en ti Queriendo, queriendo, yo vivo queriendo Salto a ti, salto a ti La paso pensando en ti Queriendo, queriendo, yo vivo queriendo Nunca me cambies por otro Debe esa profunda mi vida Debe la más consentida Debe mi amor y mi todo Nunca me cambies por otro Debe esa profunda mi vida Debe la más consentida Debe mi amor y mi todo ¡Otra no estarás, no voy a ganar! Que hoy en día nos filmó cuidar Tropicana Tropicana Cien pocos Y ya va ¡Oh, qué calor! Sube en el volumen de Tropicana Tropicana Que hoy en día nos filmó cuidar Y ahora no estará recordando el amor Que hoy en día nos filmó cuidar La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe el rencor Y ahora no estará recordando el amor Que hoy en día nos filmó cuidar Y ahora no estará recordando el amor Que hoy en día nos filmó cuidar El Diego Giraldo tocando en vivo Aquí en Súbel el volumen de Tropicana Están bailando, pasándola bueno Saludos por ahí a Andrea Polo Que nos escucha desde Bosa También Carolina Gaviria Que está en un solo pie ¡Ey, Mariana, todo bien! Tatiana Muñoz Llega a la sintonía de Tropicana Y todos los que están escribiendo Y escuchando, pasándola bueno En TropicanaFM.com ¡Súbel el volumen de TropicanaFM! ¡Súbel el volumen de Tropicana! 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 Llegó la hora de bailar Me gusta como baila Si te mueves sin parar Me gusta el show que le pego a bailar Bailando saltatio que conozco a mi sonar En la piscoteca yo te pillé Bailando brincaíto con un solo pie Este es Cali Flow con mucho bebé Así que como, así que como, así que como fue A ella le gusta bailar este ritmo Este ritmo que está muy rico Suena rico sube al equipo Y todo el mundo baila este ritmo A ella le gusta bailar este ritmo Este ritmo que está muy rico Suena rico sube al equipo Y todo el mundo baila este ritmo En sube en el grupo de Tropicana Cristian Gómez y Diego Pinaldo Ella baila sola Todo empezó bailando sin parar Pensan a todo lo que no me olvidan Bailando lugar Sin pensar que esta canción Rápido se va a pegar Pero mira como baila el muchachito Bájalo largo y ella el mochito Contaseando a quienes y chiquitos Sea la vieja guardia con todo su estilo Vamos a la patineta Ustedes de la patineta Y Diego está aquí Baila hasta el himno nacional Baila hasta el himno nacional Bueno, me acuerdo de entrar a Voxex Por parte de Diego Giraldo Y les presento A otro DJ que hace parte De esta casa tan bonita, tan bacana Un, tres, dos